¿Cómo te llamas a la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura? ¿Cómo te llamas a la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura? Y mi nuera María Elena Gómez, mujer de mi hijo mayor de Oscar Manuel, desaparecido ambos en el 78. Sara, primero que nada vos decías, yo tengo una relación de 26 años. ¿Qué relación tenés con nuestra ciudad, con la ciudad de La Plata? La ciudad de La Plata es como viste el lugar, vos sabés que hay un lugar en el mundo siempre. Y para mí a partir de todo lo que, de la lucha por conocer qué es lo que había pasado con mis hijos, después de denunciar todos los hechos que nos pasó la familia, mi refugio fue La Plata. Uno, porque trabajaba en La Plata y segundo porque me relacioné mucho mejor con las madres de La Plata que con las madres en general. Porque como el poco tiempo que tenía disponible estaba en La Plata, entonces haga de cuenta que fue mi ciudad de adopción. Bueno, digamos, vamos a tratar de ir estableciendo como un relato cronológico en el tiempo, ¿no? Y la primera pregunta que te quisiera hacer en cuanto a esto es, ¿cuándo y cómo te enteraste del último golpe militar? ¿Qué te encuentras haciendo? Si te acordás de esos momentos. Hoy me acuerdo tanto del golpe de Onganía como me acuerdo del golpe del 76, que fue el más crudo, yo creo que viene muy relacionado al golpe de Onganía. Después el golpe del 76, dado que en el golpe de Onganía es la primera vez que se sale a reprimir, es la primera vez que se sale públicamente con el ejército a reprimir a los obreros que estaban en huelga en ese momento, que era la huelga de la Unión Ferroviaria, una huelga interminable en el año, por tiempo indeterminable, en el año 1962, me parece. Yo provengo de una familia ferroviaria y justamente todo mi pueblo, que se llamaba Laguna Paiva, estaba muy comprometido porque todos eran obreros de ferrocarril y entonces todo el mundo se había perseguido. Es la primera vez que yo vi, en mis largos años, es la primera vez que yo vi salir a los militares en un tren a quebrar una huelga. Este fue el principio del cual uno no preveía lo que, a pesar del golpe del 55, no preveía lo que podía seguir pasando. Fueron los obreros reprimidos, fue quebrada la huelga, bueno, esto fue el año 62. Vos en el momento del golpe de estado en el 76, ¿tenías idea de lo que venía, digamos, que esto iba a ser tan cruel, tan cruento, tan terrible? Yo, en el año 75, ejercía la docencia en una escuela y principalmente trabajaba a la mañana y trabajaba a la tarde, dado que a la tarde hacía alfabetización con adultos mayores y enseñaba con el método Paulo Frey. Entonces, era doblemente más sospechosa. Mi casa, no puedo dejar mi militancia fuera de lo que era mi hogar, dado que en mi casa era una casa de misionar, mi hijo, uno de mis hijos era seminarista salesiano. Entonces, iban todos los seminaristas los días sábado y domingo a un barrio obrero donde yo vivía y donde, bueno, se juntaban muchísimos jóvenes y todo eso. Esta parte no la puedo dejar de relacionar, dado que muchos hechos ocurrieron debido justamente a la militancia católica de mi familia. No solo la militancia católica, nosotros somos peronistas viscerales, pero en esto venían los obispos del tercer mundo y todo esto, a los cuales estábamos muy relacionados. Y ya te digo, los sábados y domingos mi casa era una casa de misión, que llegaban los seminaristas, entre ellos llegaba mi hijo que era el que estaba en el seminario. Bueno, ocurrieron algunas cuestiones muy dolorosas entre la militancia, entre nuestros compañeros y sabíamos que nosotros estábamos muy señalados, como seguramente, entre comillas, subversivos, dado que iban tantos jóvenes y entonces las sospechas venían más que nada porque eran jóvenes, pensantes, nuestros hijos. Y yo me fui un mes de mi casa, en el mes de noviembre del 75, y después nos volvemos a juntar otra vez. Yo sabía que estábamos perseguidos. Además, yo había pertenecido al partido auténtico, entonces estaban muy mezcladas ambas cosas. Los mataron a mi yerno el primero de febrero, donde él, como te imaginarás, la conmoción total en la familia, mi hija, la casada con José Agustín, tenía una beba que no había cumplido un año todavía, José Agustín era obrero ferroviario, tenía 22 años. Bueno, a él lo encontramos, supimos que, o tenía un mejor dicho, alguien nos comentó que habían tirado algunos cuerpos al río Reconquista de... San José del Rincón, donde se empieza la búsqueda del cadáver de él, a lo cual lo encontramos a los tres días. Bueno, fue un poco la desesperación de todos y trataba de proteger a mi hija y a su beba, que se fueran de Laguna Paiva, ¿no? Entonces yo voy y me instalo a la casa de ella y me quedo con la nena. Me quedo con la nena y me quedo con mis cuatro hijos menores que eran en ese momento. Se hablaba mucho del golpe, pero viste que era... pensábamos hoy, mañana, pasado, viste. El 22 de marzo a la noche cae una batota muy grande, un operativo inmenso, a un lugar, viste, que es donde yo vivía, que era la ciudad de Guadalupe de la provincia de Santa Fe. Y bueno, yo sola con cinco menores. Si te cuentas lo que fue ese llenamiento donde había menores solamente y yo sola era la adulta, es increíble. Yo lo testimonié en el caso del juez Brusa que tenía mucho que ver en todo esto porque uno de los comisarios de San José del Rincón es el que mató a mi yerno. Me detienen. Me detienen esa noche. En la detención tenía una hija que tenía en ese momento 13, 14 años que la amenazan y del mismo yo queda muda, no puede hablar. Calculá, uno tenía 14 años, la otra tenía 12, y la otra tenía 6, y la beba no tenía un año. Y para que yo diga dónde tenía las cosas guardadas, que no tenía nada guardado, le ponen el revólver en la cabeza a mi nieta, a mi nieta que tenía 11 meses. Es obvio que fue la conmoción de los chicos que estuvieron en mi casa como dos horas y pico revolviendo todo y no encontraron absolutamente nada. Ningún vecino quiso atestiguar que llamaron vecino para... No encontraron absolutamente nada, pero lo mismo. me vendaron y me sacaron en un... en un... en el piso de un auto y me pusieron los pies arriba de mí. Y estuve... cinco meses y medio en diferentes centros clandestinos. a partir de que me legalizan después recién en el... en la guardia de infantería reforzada, creo que en el mes de... junio, julio, algo así. Mis hijos quedaron solo y... y bueno... se hizo cargo una hermana mía de los chicos, este... esto sucedió, vine a parar a la Devoto, después de ir a los centros clandestinos, hasta que tengo las marcas en las manos porque en ese momento, viste, no... no tenían esposa, trataban con alambre. Y bueno, esta es parte de mi historia, viste, a la cual yo no la había hablado... no la había hablado... no la he hablado casi nunca. Lo he hecho solamente en el juicio de la verdad, viste. No... no... no he detallado, sino... lo mío fue después de salir de Devoto. Cuando a mí me detienen, la comunidad católica se mueve mucho. Mi obispo en ese momento era Monseñor Zaspi, Sende Zaspe, y Monseñor Ponce de León, los cuales se preocuparon muchísimo por mi situación y por la situación de mis hijos. Este... me ayudaron mucho. Yo sé que Monseñor Vicente Zaspi fue a verlo a Videle y todo. Y a mí me soltaron de Devoto, a mí me trasladaron a Devoto, un traslado que también fue un traslado muy traumático, dado que consideramos que fue uno de los vuelos, dado que no sabemos qué cantidad de compañeros veníamos en ese vuelo ni qué cantidad llegamos. Justamente a mí me tocó estar a la par de otros sacerdotes que habían llevado presos ese día también en esos momentos. En el mismo momento que me llevaron a mí llevaron otros sacerdotes. en ese vuelo venían el sacerdote este que te digo que vive venía el viejo cambiazo y venía el jacuzzi. bueno, llegamos a Devoto y ahí nos separaron. Vuelvo para atrás, a mí me dan la libertad en el año 77, en lo cual me radico ya en Merro, no vuelvo a mi provincia y ahí empieza mi verdadero calvario. mi hijo Enrique Ramón que era el seminarista, bueno, es obvio que cuando me detienen a mí él le dan el año entre comillas, viste, el año para que piense porque ya iba a los votos, viste, tenía que irse a diez más ya para los votos definitorios. Le dieron el año para que piense si realmente tiene la vocación, cosa que viniendo de los salesianos sabemos perfectamente que no era así sino que era porque yo estaba detenida. Pero ya te digo, a mí me salió a la vida Monseñor Ponce de León y el presidente de Zaspe, los mis obispos. Bueno, cuando salgo me vuelvo a reunir con mis hijos mi hijo Enrique estaba en ese momento trabajando en el ferrocarril general Belgrano había decidido no volver al seminario y tenía militancia una de mis hijas vivía en San Nicolás y también al ver la persecución de su marido que era un médico veterinario Daniel Eduardo Daniel también estaba perseguido ahí bueno se vino a vivir a Buenos Aires y estábamos todos juntos y ellos programan un viaje a Rosario a ver a ver a un hermano de de Danielis y mi hijo menor Enrique lo lo acompaña salen en el día 30 para volver el primero de agosto del 77 y nunca volvieron sabemos que tomaron el tren sabemos que había patotas que bajaban gente del tren lo cual tengo datos de lo cual tengo no solo datos sino pruebas nunca llegaron al destino y desaparecieron los dos era obvio que como tenían que volver el primero yo a partir del primero de las 12 del mediodía dije que habían desaparecido bueno esta es una causa que estoy siguiendo con muy pocas esperanzas porque bueno esta es otra cuestión ya de la justicia como te imaginarás los golpes eran unos tras el otro porque este ya Eduardo Danielis tenía una hija que poco menos casi ni la conoció porque la nena nació en febrero y él desaparece en junio viste y Amanda y y vuelta otra vez nuestra vida convulsionada por el dolor por la desesperación por por todo lo que te imaginás estaba mi hijo mayor Oscar Manuel que tenía su familia conformada estaba casado con María Elena Gómez hija de un aeronáutico tenían dos hijos uno tenía dos años y meses y el otro tenía no había cumplido el año todavía vivían en Ituzahingo y Oscar los dos eran estudiantes de derecho nada más que Oscar no podía ir a a dar su última examen por por cuestiones política y de persecuciones derecho de la UBA sí de la UBA los dos a ellos les faltaba más pero Oscar estaba ya había terminado su carrera prácticamente tenía que ir a hacer las últimas cuestiones Oscar era un militante este es bueno seguir militando estamos hablando del año 78 seguían militando más allá de que ya tenía su hermano desaparecido y muchos compañeros que eran justamente seminaristas y esto él continuó con su militancia muy fuerte y un día estaba trabajando como obrero en la Castelar en ese momento el gerente general de la Castelar que era una fábrica que quebró que justamente de eso se encargaba su gerente general que era Bloomberg Bloomberg el Bloomberg sí era el gerente general pero no consta en ningún lado en lo único que consta de que era el gerente general es el obrero que sabían que eran compañeros de mi hijo que sabían que era el gerente general pero no consta en ningún papel no hay nada legal la fábrica esa quebró pero bueno pero mi hijo iba a trabajar ese día había ido de Capital en el tren hasta Ramos Mejía y ahí a Morón para ir a su trabajo y en la estación Ramos Mejía lo detiene una patata lo detiene en una patata tengo entendido que ahí había alguien que lo conocía y bueno y lo llevan al Olimpo ¿crees que esperemos hasta que se cambie? no, 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 no si no, no el micrófono no está entrando todavía no está apuntando con ellos sí, sí, sí ahora sí ahora sí ahora se habrá para el momento de que se cambie para que se cambie bueno estaba en la desaparición de tu segundo hijo y yo te quería preguntar que a partir de la desaparición de tu segundo hijo también es que ¿qué pasa con cómo se transforma tu vida cómo son los cambios bueno ahí lo detienen a mi hijo y lo llevan al Olimpo eso pude van a la casa de mi hijo este es el segundo hijo que es el segundo el primero ¿tuviste alguna noticia si han tuvo algún centro clandestino o algo? no sí tuve noticia de que fue bajado del tren y tengo incluso las pruebas del tipo que bajaba del tren pero no lo puedo acusar hasta ahora ya lo denuncié 50 veces pero bueno es una cuestión de Villafuerte ruso es un un escabo del ejército que vive en Varadero que se llama César Escollo lo digo públicamente porque ya lo tengo denunciado César Escollo al cual lo detuvieron y después lo soltaron y bueno ahí está fue el que hizo de periodista cuando hubo la poblada en Varadero le transmitía a TN lo que estaba pasando en Varadero tiene una radio cuento esto para que vean como están insertos todavía dentro de la sociedad y la impunidad continúa a esto era volviendo al caso mi otro hijo lo llevan tengo entendido que lo llevan al Olimpo después esa misma noche la llevan a mi nuera y a mis dos nietos ya te digo uno de dos años y el otro que no tenía un año todavía bueno que hoy están acá conmigo Juan Martín y Leandro son llevados al Olimpo la desesperación fue más terrible todavía porque dado que se llevaron hasta los chicos nosotros tan golpeados como veníamos era tremendo viste porque no había forma entonces con mi consuegra empezamos a adjuvar hasta que a mi consuegro que era de la fuerza aeronáutica le devuelven mis dos nietos un día viene un camión del ejército y le deja a los chicos gracias a Dios hoy hoy es un hombre que tiene 35 y 33 años y mi nuera continúa desaparecida mi hijo tengo entendido que lo llevan muy herido a Campo de Mayo con la custodia del gendarme Torres que ya declaró y mi nuera sé que el 29 de noviembre el 29 de enero del 79 cuando limpian el Olimpo que fue el último vuelo que salió de ahí bueno yo nunca me había preocupado de lo que me pasó a mí de mi detención ni nada por el estilo lo que hice fue transformar mi vida en la búsqueda de los chicos y bueno esto fue lo que hice durante todos estos años a la par de tener una militancia política pero más me dediqué después a tener una militancia muy activa en los derechos humanos para poder dar respuesta no solo tener respuesta yo de todo lo que me había pasado sino que parte de toda la historia son los 30.000 y tratar de estar dentro de los organismos de derechos humanos para poder para poder ayudar y hacer y hacer las denuncias en todos los lugares que podamos hacer la talidad civil que llegamos a Garzón hacer las denuncias internacionales acompañar a quienes teníamos que acompañar lo hice desde una comisión de derechos humanos de origen peronista y así fue transcurriendo todo este tiempo mientras se fueron armando de esperantes ya no me preocupaban solamente el caso de mis hijos sino el caso de todos los que precisaban y bueno los años que llevo recorridos son a través de buscar justicia algunas algunos juicios hemos salentado desde aquí de la secretaría acompañado a muchos y bueno y tratar de que la impunidad de que había y la falta de lugares donde tanto los progenitores o los hijos o los familiares necesitaran encontraran una mano amiga como guiarlos y como resolverles algunos problemas incluso de su sustenticia y bueno yo continuo acá en la secretaría desde trabajaba primero en asistencia social que ahí podía ayudar a muchos compañeros y a partir de que se inaugura la secretaría a través de un proyecto mío que presento en la Cámara de Senadores con un programa para derechos humanos para la provincia de Buenos Aires nace nace la secretaría ¿Puedo hacer una consulta digamos con respecto a la lucha digamos en el marco de tanto dolor vos no solamente supongo que habrás necesitado muchísima fuerza para encargar la lucha que encarabas con la justicia de tus hijos y también de todos los demás y este lugar también se sé que requiere muchísima fuerza además muchísima actitud te diría muchísima lucidez muchísima actitud psicológica digamos aparte de mucha fuerza mucha energía física o sea que son dos cuestiones la psicológica y la física se necesita muchísima fuerza en ambos aspectos ¿no? si es que se lo puede separar de alguna forma de lo que está relacionado ¿cómo hiciste en el marco de tanto dolor que supongo que bueno supongo no puedo ni suponerlo pero supongo que sea muy difícil reponerse cobrar energía una energía suficiente como para que se le transforme en esa fuerza física y psicológica para esa lucha tan descomunal que debe haber sido también en ese momento con hijos desaparecidos con yernos con nietos que murieron con otros hijos con ¿cuál crees que sería? ¿cuál podría ser? ¿cómo me explicarías eso? yo creo que cada uno tiene una razón de asistir y yo creo que justamente el mismo dolor te hace buscar salidas te hace buscar formas de sobrevivir a todo esto y yo creo que el hecho de de lo único que yo te puedo decir que no me tapó el odio no me tapó el odio porque lo que yo busco es otra cosa es justicia no es revanchismo entonces y hay otra de las cuestiones que también a veces voy a decir una palabra muy fuerte pero la tengo que decir te da fuerza el hecho de que yo paría a mis hijos y no me parieron mis hijos a mí entonces de ahí te juntas el valor y tienes el motivo de seguir viviendo porque si no no tenés ganas de vivir el hecho de saber qué pasó con ellos y el hecho de que esto que por lo que ellos tanto lucharon que era la justicia social la vida digna y todo esto que también eran cosas que yo las quería desde joven te empuja hacia tener las fuerzas necesarias no te digo para olvidarte de tu dolor al contrario llevarlo como bandera y principalmente la vida de mis hijos que no había sido en vana y la vida de tantos compañeros que no había sido en vana que nosotros teníamos siempre frases para para hablar sobre esto viste que ellos nos den el valor necesario para poder transmitir todo lo que pasó y que esto no vuelva a ocurrir porque quienes atravesamos diferentes golpes de estado sabemos perfectamente lo que significan los golpes de estado nunca fue más tan doloroso y te digo y te digo increíblemente ya de dignando de los asesinatos directos porque bueno de lo del último golpe que fue uno de los más dolorosos porque perdimos 30 mil compañeros y quedamos muchas familias totalmente destrozadas viste debido a algunas nos pudimos recomponer pero yo sé que hay otras familias que no han tenido el valor de hacerlo y continúan y continúan revolviéndose en el dolor y no pueden hacer nada yo me descargo acá en secretaría porque es diferente estoy continuamente recibiendo recibiendo testimonios que tengo que decir no en Marucha Rabé pasó peores cosas que yo y darte el conformismo de que hay otros que sufrieron más que vos y que también perdieron a sus hijos a todos caso Laura de la Buenaparte Marucha otras madres y esto te da el valor de seguir viviendo y de seguir luchando porque uno tiene un yo tengo el compromiso tengo el compromiso que me le gano a mis compañeros y mis hijos de continuar en esta lucha buscando que se termine la impunidad yo no creo que vayamos a llegar a saber la historia de todos y a tener todos justicias algunos por la indignidad a veces de la misma justicia no vamos a poder llegar a cerrar nuestra historia porque los vuelos no creo que puedan ser comprobados todos se van a comprobar algunos y otros seguramente vamos a quedar con el amargo sabor de que para nosotros no hay justicia o mejor dicho no podemos decir bueno lo que cometieron todo este dolor y este atropello y los asesinatos que cometieron quedan impunes o yo no sé si lo están pagando el hecho de no poder cerrar la historia es muy triste porque tampoco tenemos los huesos de nuestros hijos por eso es mi afán de trabajar tanto con los antropólogos y todo esto porque me parece que la madre que recupera los restos no es que cierra una historia tiene algo a donde ir a llorar a donde ir a poner una flor y bueno muchas a lo mejor lleguemos a tenerla y muchas no y esto es lo que tratamos de justamente de que la historia no se cierre con la muerte nuestra que todas todas somos mujeres grandes y bueno tenemos estamos en el ocaso de nuestras vidas y acá nuestra misión también es transmitir a los jóvenes principalmente a nuestros mismos nietos de que la historia no está cerrada de que esto continúe y de que esto vayamos diciéndolo uno a los otros para poder transmitir todo lo que hemos pasado y para que no haya más madres con bañuelos blancos en la cabeza y para que no haya más chicos jóvenes como son voy a hablar de mi nieto que es lo que más cerca tengo sin padre y sin madre algunos sin padres otros yo tengo nietos sin padres y tengo nietos sin madre y sin padre que eso sea en los transmisores para el futuro que viene dado que la Argentina está jalonada por golpes de su historia está jalonada por golpes de Estado así que tratemos de que este que fue tan terrible en el 76 es el último golpe de Estado que haya y que es la esperanza que tenemos porque ustedes saben que en años anteriores nosotros estábamos muy solas y no podíamos hacer todo lo que estamos haciendo y no podíamos las leyes de la vida y punto final finiquitadas y bueno después se abrió una luz de esperanza que es la que continuamos y que es la que queremos que siga porque nuestro pueblo tiene que vivir con dignidad y principalmente tener la seguridad de que no haya la impunidad de que hemos padecido nosotros que se haga justicia bueno de Sara Covacho en nombre de la Facultad de Aprendizma y Comunicación Social muchísimas gracias una serie de objetos que cada una de las madres guardaban de sus hijos como muy simbólicos yo de allá no lo he visto y si guardo que hermosa de la Facultad ¿Qué te parece de las leyes reparatorias y el momento histórico que estamos viviendo con respecto a ese tema? Mirá, para mí realmente se han cumplido algunas utopías que siempre soñamos tras las utopías, ¿no? Porque a mí nadie me hubiera podido decir que yo iba a poder conseguir las leyes reparatorias para nuestros compañeros y principalmente hay una de las leyes de las cuales a mí me llegó muchísimo que es justamente la reparación a quienes integramos la resistencia peronista que es la ley de los conintes es una ley que sabemos perfectamente que del 55 al 63 estuvo el estado de Conintes y fue la reparación para las personas, para los compañeros de mi década que hicimos la resistencia peronista hoy gozan de una pensión vitalicia de un valor bastante fuerte que les da a tener una vejez digna este es un logro tremendo de acá de la provincia de Buenos Aires yo me emocioné muchísimo cuando pudimos sacar esa ley porque reparamos algo que nunca nadie, no es que reparar reivindicamos algo que nunca nadie reivindicó porque se perdieron muchas vidas que siempre estuvieron en anonimato y los mismos compañeros que todavía viven están pudiendo tener una vejez tranquila después se sacó la ley de los progenitores porque muchas de las madres que perdieron a sus hijos con el terrorismo de estado cobraron a los nietos la indemnización y las madres no pudieron, los progenitores no tuvieron no pudieron cobrarla y sin embargo la provincia de Buenos Aires también les dio una pensión vitalicia a los progenitores de los detenidos desaparecidos del terrorismo de estado todo esto ha sido logrado con mucho esfuerzo pero con una gran voluntad política de la legislatura de haber podido sacar y más aún de que el gobernador haya cedido a todas estas leyes después tenemos la ley de quienes estuvimos presos que era 14.402 que es la que se está implementando en este momento que es una pensión también vitalicia para quienes estuvieron detenidos por cuestiones políticas consejos de guerra o bien por la aplicación de la 2840 que era la ley de seguridad nacional que la aplicaban a todos los que no tenían que otra cosa aplicarle también estamos en este momento se está gestionando esta ley se está pagando ya hay muchos compañeros que la que la recibieron es una ley que les viene muy bien dado que muchos de nuestros compañeros al estar clandestinos al estar sin posibilidad de hacer aportes para tener una jubilación o algo por el estilo a través de esta ley quienes fueron detenidos por razones políticas las están cobrando después hay una resolución de la Secretaría de Derechos Humanos que los hijos que tuvieron sus padres trabajando en el Estado puedan ser restituidos en el cargo de sus padres ya hay más de 21 hijos que están trabajando en el Estado Provincial a través de una decisión de gobernador Scioli y después hay otra cuestión que es el ARBA dispuso de que dispuso la condonación de deudas y de impuestos de la provincia a la casa de quien haya estado detenido a disposición de poder ejecutivo o de quien haya sido desaparecido estas son reivindicaciones de la gestión Scioli y de las cuales yo me siento muy orgullosa porque fui parte de ellas y principalmente el haber conseguido la ley de la resistencia peronista esto quiere decir que hay muchos compañeros que lucharon por una vida digna y por mejorar el país y la democracia principalmente que es lo que nos tiene que sostener y la tenemos que sostener entre todos que todos estos compañeros que fueron los militantes populares luchadores puedan hoy tener una vida digna y tener con que sobrevivir dado que en los tiempos de su militancia no pudieron pensar en el futuro y hoy somos otogenarios y podemos tener estas reivindicaciones a nuestra luz Sara, yo le puedo sacar un poco de su rol de funcionario y preguntarle ¿podría describirnos en pocas palabras a cada uno de sus dos hijos? sí, cómo no yo como madre te puedo decir que mis hijos fueron uno de los mejores hijos de todos dado que nacieron en una casa de obreros militantes y que cada uno trató de construir y de aportar al país como decía hoy de las utopías ¿no? tener lo que hoy tenemos luchaban para eso para tener una vida digna para que no haya chicos viviendo en la calle para poder vivir en democracia principalmente y lo único que yo puedo destacar de mis hijos que eran jóvenes pensantes jóvenes que pensaban en su país y que pensaban en sus semejantes y que buscaban esto lo que hoy nosotros decimos plena vigencia de los derechos humanos en ese momento decíamos buscábamos la justicia social y que eran los mejores hijos